Música, concursos y reportajes era el contenido de la barra semanal del programa juvenil de los años 80 XC Tour. Por él, desfilaron las más grandes figuras del espectáculo e iniciaron sus carreras muchas de las estrellas hoy consolidadas. Era una época de vestuarios y coreografías extravagantes que influenciaban a los nuevos talentos que surgían. Y una muestra fue sin duda alguna el gran Miguel Bosé. Un ejemplo completo y definitivo de un ser que vive en libertad y plena realización es la persona que hoy nos visita. Por supuesto, él es alto, innovador, espigado y controvertido, pero sobre todo talentoso, decidido, joven, triunfador y buen amigo. Él es Miguel Bosé. Adelante, hermano, y bienvenido a XC Tour. Música, muy bienvenido a XCD King. Ay, Virgen Santa. Ay, Virgen Santa. Ay, Virgen Santa. Ay, San José. Ay, Virgen Santa. Ay, Virgen Santa. Ay, Virgen Santa. En México, 1983, la selección de nuestro país fue invitada y en ella veíamos a un joven, Miguel España, que iniciaba su carrera como futbolista. En ese programa, Miguel Bosé también probó suerte como conductor de televisión. Y ahí vamos con el último, Víctor, país del continente europeo creciente en extensión territorial. Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca, 75 kilómetros. Muy bien, han acertado todas las palabras ocultas en nuestro tablero. Bueno, muchachos, ustedes son los indiscutibles ganadores con 330 kilómetros, más un fondo de viaje de 5 mil pesos en bonos del ahorro nacional. Pero Miguel Bosé no era el único español que nos visitaba, pues en 1983, los niños y jóvenes enloquecían con un muchachito que cantaba en el legendario grupo Parchís, Tino. Quien en ese programa cumplió el sueño de tener una cita con una de sus fans. Espero que se diviertan mucho y que la pasen muy bien. Nuestro concurso es muy sencillo. Se trata de un juego en el cual deben de contestar las preguntas que Tino les vaya a hacer para que él elija aquella de ustedes con la que más se identifique. ¿Entendido? Es muy simple, pero muy bonito. Amigos, hoy está con nosotros una estrella muy conocida. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¿Me ayudan? ¡Sí! Bueno, pues con ustedes, Tino de Parchís. Hola, buenas tardes. Ay, Erika, Mortadelo y Filemón, juntos en un solo bombón. Ven acá, bombóncita, dame un besito, por favor, se lo pido. ¡Anda, dame, dámelo! ¿Cómo estás, Tino? ¿Cómo te sientes con este recibimiento que te dieron todas las amigas de XETU? Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí en XETU con todos vosotros. Muchas gracias a vosotros por estos aplausos. A ver, a ver, rápidamente, también una pregunta para las tres. Para la primera, ¿qué calificaciones has sacado tú este año? A ver. Mi promedio fue 9.5. ¿9.5? Sí. Muy bien. A ver, a ver, la segunda, mi segunda amiga. ¿Tú qué calificaciones has sacado este año? 9.8. ¡Más alto! ¡Bien! ¿Y la tercera, mi tercera amiga? Bueno, yo tengo de promedio 9.7. Al medio, vale, muy bien, también. Bueno, otra pregunta también para las tres. ¿Qué tipo de música te gusta? Tú, a mi primera amiga. A mí me gusta el rock. El rock. ¿A mi segunda amiga qué tipo de música le gusta? Pues me gusta la rock y la de Parchís. Y a mi tercera amiga, a ver, ¿qué tipo de música le gusta? A mí, más que nada, me gusta la música que cantas tú. Hombre, gracias. Y la última tanda para mis tres amigas. A la primera le quisiera preguntar que qué significa para ti la felicidad, ser feliz. A mí, para mí, la felicidad significa estar aquí porque siempre había soñado estar contigo. A mi segunda amiga le quiero preguntar qué canción de Parchís le gusta más y por qué te gusta. Me gusta Ayúdale y mi chica ideal en la parte esa que dice, hola, miro de otra forma y me fascinas. Y a mi tercera amiga le quiero preguntar que si tú crees que es bueno o es perjudicial o es malo enamorarse a nuestra edad. A ver, ¿tú qué crees? A ver, a ver, ¿me dices? Yo pienso que el amor no tiene edades y es algo maravilloso. Muy bien. Muy bien. A ver, un momento de inspiración para las tres y que me digan una frase muy bonita con dos palabras. A ver, mi amiga número uno. Te quiero. Mi amiga número dos. Me fascinas. Mi amiga número tres. Sueño conocerte. Bien, qué bonito de veras. Ahora sí, Dino, ya llegó la hora. Tienes que elegir a una de las tres. ¿Todo el público te está ayudando o decides tú? A ver. A ver, ¿cuál? A ver, ayúdenle. Sí o no. ¿La dos? La uno. ¿La tres? Sí. No sé. No sabe. A la una, a las dos y a las tres. Yo me quedaría con las tres, pero... No, no, no. No vale. Nada más una. A la una, a la una, a las dos y a las tres con la tres. ¡Bien! Hoy se ha hecho realidad otro sueño. El de Armanda con Tino, integrante del fabuloso Grupo Parchís. Y así se unen los lazos amistosos. ¿Qué es lo que buscamos en este programa? Momento de suspenso. Vamos a ver. Vamos a ver, Tino. ¿Cuál es tu declaración? ¿Qué le quieres decir a Armanda? No sé. Si está contenta... ¿Está contenta? Claro. ¿Sí? Bueno, fuera antifases. Vamos a ver. Quítatelo, mi amor. Empieza ahora sí a realizarse el sueño posible. Un sueño posible más de X, E, Tú. Y así finaliza el sueño posible del día de hoy. Así, X, E, Tú cumplía un sueño más a los televidentes. Y en los créditos finales aparecía como escritor del programa el gran Germán de Esa. Quien estuvo una etapa ahí. En X, E, Tú, la forma de presentar a las estrellas tenía un preludio con datos e imágenes muy interesantes del artista invitado. Por lo que había que adivinar de quién se trataba. ¿Y qué se parece si hablamos mejor ahora un poco de nuestra invitada de hoy? Claro que sí, por supuesto. Se trata de Teresa Presmanes. Su nombre es verdadero. Una mujer realmente excepcional y talentosa que desde niña decidió que lo suyo era ser artista. Se inició en un programa infantil de televisión. Luego pasó a formar parte del coro de los hermanos Zavala. Más tarde se dedicó de lleno a los estudios de arte dramático. Y cuando se sintió preparada trabajó en obras teatrales como Contigo, Pan y Cebolla, Gypsy, El Diluvio que Viene y Nuestro Amor de Cada Día, entre otras. También incursionó en el terreno del modelaje. Y en el cine ha desarrollado una intensa actividad en películas como La Casa del Pelícano, Te Quiero, El Año de la Peste, Frontera y Novia, Esposa y Amante. Su participación en televisión ha sido también definitiva en su carrera. Y su paso al mundo de los discos fue por demás brillante. Siempre imagen de una triunfadora. Llega con nosotros la mujer de la enorme caballera con todo su ángel y talento, Daniela Romo. Y en esa ocasión se le realizó una pequeña entrevista al estilo XCT. Estrella internacional. Como mencioné, mujer excepcional. Mi amor no es falso cumplido, sino un auténtico reconocimiento. No, muchísimas gracias René. Y me da mucho gusto estar contigo. Estar contigo que debutas aquí me da muchísimo gusto. Y agradecer una vez más a todo el público que siempre nos acompaña en XCT que estén aquí. Y de una vez ya que estoy en los saludos, ya que estamos a través de la cadena ZIN, un saludo a toda la Unión Americana con todo mi cariño. Y próximamente también va a estar ahí el camino secreto, así que no se lo vayan a perder. Muchas gracias. Precisamente telenovela. ¿Por qué una cantante regresa a ser telenovela? Bueno, lo que pasa es que mi vida era un pantano, ¿me entiendes? Hasta que los conocí. Porque cuando era actriz me dijeron que por qué una actriz cantaba. Y ahora que canto dicen que por qué una cantante es actriz. Total, que yo quiero ser en mi vida algún día una gran artista. Y espero lograrlo. Estoy en el camino de convertirme a lo mejor un día, a lo mejor pañecharia, viejita, en una gran artista. Y para ser una gran artista o una artista completa se necesita hacer de todo. Cantar es lo mío, actuar es lo mío. Y todo eso me irá complementando con el tiempo. Ir probando cada una de las facetas del arte, yo creo que me favorecerá y me engrandecerá como ser humano y como artista algún día. De eso estamos seguros. Pero Daniela Romo sorprendió a todos al invitar a una entonces promesa de la música, Manuel Mijares, con quien cantó a dueto presagiando que él sería una gran estrella. Grata sorpresa Mijares en el escenario de X de Tú, hermano, bienvenido. Realmente es una noche especial. Ahora, tú conduces, Daniela Romo. Muchas gracias, como siempre. Es que me deja tantito para que yo me acuerde de cuando era joven y bello y no había amado. No, quería decirles a todos ustedes, amigos de X de Tú, que esto es una primicia, es una sorpresa. Ya el joven Mijares va a cantar en el festival Loti y todas estas cosas. Pero hoy vino especialmente a cantar una canción que se llama Me Alimento de Ti, que es de Gonzalo y que grabamos a dúo. Y lo que pasa es que creo en él como cantante, es un lindo ser humano y va a ser un estrellón, se los digo. Por supuesto, de eso todos estamos... ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿Que sí? Bueno, una gran voz, talento indiscutible. Bueno, entonces nos hacen el dueto con un tema que se intitula... Me Alimento de Ti, de Gonzalo. Me Alimento de Ti, Me Alimento de Ti Porque nada sabe como sabe tu amor Porque cuando llegas, soy la luna llena que se funde con el sol Me Alimento de Ti, Me Alimento de Ti En XE2, era una época donde muchos jóvenes iniciaban sus carreras, como Manuel Andeta, quien vivió así, en Guanajuato, el sueño posible para una de sus fans. ¡Vengan, vengan! ¡Vengan a la disco! ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto escándalo? ¡Ay, es que la chica ganadora de la semana pasada es justamente lo que yo he soñado! ¿Y yo? ¿De la chica? Sí, lo malo es que la muy ingrata se me escapó de las manos durante este viaje, ¿eh? ¿Y a mí? Bueno, ¿qué les parece si vemos rápidamente el videotape? Sí, vamos al sueño posible, adelante. Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, es seguramente la más hermosa ciudad colonial de la República Mexicana. Fue el sitio donde me correspondió realizar mi sueño. Desde el principio quedé maravillada con sus callejones, plazas, edificios, monumentos y parques. Todo en un ambiente romántico y legendario. Ahí, precisamente en Guanajuato, se encontraba él, realizando peligrosas escenas para su telenovela Martín Garatuza. Claro, me refiero a mi héroe, Manuel Andeta, quien, aparte de ser un excelente actor, bailarín y cantante, demostró ser todo un caballero, un muchacho de gran calidad humana. Ahora le han dado su primera oportunidad estelar en Martín Garatuza, donde interpreta a un personaje de leyenda. A su lado, proseguí el hermoso recorrido por la ciudad, descubriendo más sitios interesantes como la Alhóndiga de Granaditas, la Presa de la Hoya, la Basílica de la Virgen de Guanajuato, el Museo de Minería y la Galería de las Momias. Episodios importantes de la historia de México han tenido lugar en este estado. Después del paseo por la ciudad, llegamos al Hotel Real de Minas para descansar un poco en uno de sus hermosos jardines. Ahí, Manuel me predijo el futuro. Sí, me leyó la mano y me dijo cosas muy bonitas. Me aseguró que todos mis sueños seguirán realizándose. El clima era espléndido y el sol contribuyó para crear ese ambiente tan especial que Guanajuato ofrece a sus visitantes. Por fin, llegó la hora de la comida y fuimos recibidos en el restaurante del Hotel Paseo de la Presa, donde nos atendieron increíblemente. ¿Y qué puedo decir de la comida? Espléndida. Una experiencia única. Una oportunidad que siempre recordaré. XC2 hizo posible mi sueño al lado de Manuel Andeta. Como ves, Gabriela, los sueños posibles siguen haciéndose realidad. Pero XC2 no solo era el escaparate de las figuras nacionales, sino también internacionales. Y del inicio de las carreras de algunos. Como en este caso, donde aún formando parte del grupo Los Chicos de Puerto Rico, Chayanne iniciaba su carrera. Y desde entonces, mostraba una gran versatilidad en el escenario. Y con el tiempo, llegaría a ser la estrella que. Hoy conocemos. En esa ocasión, en el programa Canta Canta, los chicos escucharon a los televidentes de XC2 cantar sus canciones ante la sorpresa de Chayanne. Mamá mía, siento otra vez, mamá, ese gran cariño. Mamá mía, es muy grande mi amor. Mamá, siempre seré niño. Mamá mía, es muy grande mi amor. Mamá, siempre seré niño. Mira que soy tu aliento. Mira que soy el viento. Mamá, como el aire que existí. Delicadeza y bonita interpretación de las muchachas. Sensacional. Ahora nos vamos con la opinión definitiva de los chicos. Adelante, Alma y René. Muchas gracias, Daniel. Vamos a proceder a la premiación. Vamos a ver. Ya tenemos al tercer lugar, muchachos. Sí. Número tres. Número tres. Felicidades. Beatriz, que recibe mil pesos en bonos del ahorro nacional. Y el segundo lugar, ¿a quién se corresponde? Al número siete. Siete. Norma, que recibe mil quinientos pesos en bonos del ahorro nacional. Y el esperado, primer lugar. Miguel, yo no sé, tú dijiste qué dijiste. Bueno, sí. Como todo el público quería saber y estar de acuerdo, ¿el número? Bueno, todas ganaron, pero el número ocho lo hizo muy bien. Número ocho. En primer lugar. Enhorabuena. Estella, que recibe cinco mil pesos en bonos del ahorro nacional. Que le son entregados en presencia del señor interventor de gobernación, licenciado Leonardo Gordon. Y así, cantando con un afán, los chicos y Chayanne marcaron un momento más en la historia de XC2. Yo estuve pensando, pensando en ti. Muy bien, muy bien. Vamos toda la vez. Con mis ojos cerrados, pensando en ti. Mírame bien, que no me puedo ya resistir. No quisiera perder control, pues engaña mi emoción. Y el recuerdo de los años de ayer, los comparo con mi vida de hoy. Oh, mamá mía, siento otra vez, mamá, es un gran cariño. Vemos a los chicos el que nos hayan permitido jugar con su música. Muchas gracias y felicidades a ti. Y recuerden, el jueves en Cancionísima, en un programa pregrabado, ¡Menudo! XC2 lanzó una convocatoria para buscar al ídolo de 1984 en un programa memorado. XC2 busca al ídolo del 84. El apasionante mundo del espectáculo te espera. Arturo Vázquez, René, José Luis Perales, Emanuel, Luis Ángel, dueños de un estilo y una personalidad. Ellos empezaron como tú. Sé original, sé tú mismo, cantas, ven este sábado a las 11 horas a Televisa, San Ángel. Inscríbete y podrás ser la figura del 84. Y oyen, viajando con XC2. Sombrero verde, el gran cambio. Aquí en X, E, Tú. X, E, Tú. Pues ese año, la televisión comenzaba a dar más espacios al rock en español. Con la presentación de un grupo que a la postre se convirtió en el grupo maná. En XC2 se presentó su preludio, Sombrero verde. Vocación y preparación son elementos fundamentales para triunfar. La vocación, cuando se define desde temprana edad, rinde frutos antes de lo esperado. Y el supergrupo de rock que hoy nos visita, producto de la preparación y de una vocación bien definida, nos ofrece una música fresca y con un gran concepto rítmico y melódico. Recibimos en Viajando con X, E, Tú a Sombrero verde, el gran cambio. ¡Adelante y bienvenidos nuevamente a X, E, Tú! En ese entonces, podíamos ver a Fernando Olvera, conocido como Fer, con apenas 24 años como vocalista del grupo y como único sobreviviente de esa época musical de Sombrero verde. Y como era costumbre, del programa Viajando con X, E, Tú, Fernando Olvera también se convirtió por un momento en conductor de televisión. Fer, ¿quiénes integra en tu equipo? Bueno, debutan como viajeros en X, E, Tú. Tú, Arturo, Carlos, Javo y José Luis. Les deseo que lleguen muy lejos. Y así lo van a hacer. En 1985, X, E, Tú tuvo el privilegio de contar con la presencia de Miguel Ríos. Un hombre que con el paso del tiempo se convertiría en poeta de su tierra, la verde y blanca Andalucía. La inexperiencia de sus comienzos lo llevó a tratar de crearse una imagen más al estilo de la música que interpretaba, por lo que cambió su verdadero nombre por el de Mike Ríos. Perfecto. Solo contaba con 17 años y los éxitos de sus comienzos. Pero después de mucho tiempo de madurez, obviamente fueron 5 años porque conocemos perfectamente su carrera. Y un pequeño intervalo en su carrera surge con renovadas fuerzas mediante la presentación casi profética de un tema de su inspiración. Vuelvo a Granada, que lo llevaría a iniciarse con fuerza definitiva en la composición. Así el verdadero Miguel Ríos empieza a cobrar prestigio y madurez profesional hasta arribar a una cumbre que hoy lo señala como uno de los más auténticos representantes del rock hispanoamericano. Con nosotros, con la fuerza rock and rollera que le dan los grandes conciertos que él ha representado en Europa y en muchas otras partes del mundo a la altura de cualquier otro grupo. E individualmente también presentamos a... ¡Miguel Ríos! ¡Adelante! Y se le hizo esta breve entrevista. Nada mejor para conocer un poco más a nuestro artista que platicar con él en forma personal. ¡Adelante! ¡Miguel Ríos! Como siempre, bienvenido nuevamente. Número uno, felicidades, enhorabuena. Así como hemos platicado de ti y hemos platicado del público mexicano, maravilloso, indudable e indiscutiblemente también, el número uno para nosotros, sobre todo el público de XC2. Bien, ¿qué opinión te merece conjuntamente con esto la televisión mexicana y en forma particular nuestro programa que con mucho entusiasmo, mucho cariño hacemos para toda la gente y también para la gente como tú? Bueno, de la televisión mexicana, por desgracia, no puedo emitir un juicio de valor. He visto muy poca. Me han tenido todo el tiempo en el estudio. Pero de vuestro programa sí que puedo decir algo. Yo creo que es un programa necesario, que acerca a la música a la gente joven y, bueno, sobre todo, reúne cantidad de gente guapa, cantidad de gente simpática, que nos da con su aplauso y su apoyo, nos da muy buenas vibraciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Miguel, ¿cuál piensas que sea la diferencia entre el rock internacional y el llamado rock nacional o local que tú promueves tanto en España? Bueno, la diferencia es lingüística. El rock internacional... Bueno, yo no entiendo exactamente qué es rock internacional. Si se puede entender rock internacional por el rock alemán, el rock francés, el rock inglés, pero también el rock español es el rock internacional. Yo creo que nuestro esfuerzo debe ir dirigido a que el rock latino se una por fin para que podamos subir muy, muy arriba y podamos darle a nuestro público todo lo buen rock que se merece. El rock es la música de la juventud, es la música de un triunfador como Miguel Ríos. En 1986, un grupo estaba en la cima de su fama y en Canta, Canta de X.E.T.U., los televidentes pudieron cantar uno de sus más grandes éxitos. Nuestro jurado está integrado por Alberto González, actor, Yunuen de la Mora como representante del público, Gigi Fernández, coreógrafa, y, por supuesto, el grupo Flans. Y sin más trámites, sobre una pista cedida gentilmente por las muchachas amigas de Flans, habrá de comenzar otro brillante momento de canto y entusiasmo. Adelante, muchachas, y muchísima suerte. Te conocí en un bazar un sábado a mediodía y entre la gente y los puestos pronto tú me seguías. Te detuviste a mi lado a ver qué cara ponía yo me compraba una blusa un pantalón de mezclilla. Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas camisetas, discos y gis Entre cuadros y revistas camisetas, discos y gis Momento decisivo en que nuestro jurado nos da a conocer a los tres primeres lugares de hoy. Por favor, adelante. Tercer lugar. El tercer lugar es para... La número uno. Uno. Que recibe mil pesos. ¿Quién ocupó el segundo lugar? Nuestro segundo lugar es para la niña. Para todas sería el primer lugar, pero con mucho gusto para el segundo lugar la número cuatro. Número cuatro. Que gana quince mil pesos. Y la gran ganadora y primer lugar de esta noche. La gran ganadora de esta noche es definitivamente la número cinco. La número cinco, definitivamente la votación global de nuestro jurado. que se lleva treinta mil pesos en presencia del señor interventor de gobernación licenciado Luis Granados Quintana. Además pasa automáticamente a la gran final del próximo martes. Felicidades. Recompensa sin duda, merecida y reconocimiento a un esfuerzo y entusiasmo que ahora ratificarás nuevamente en canto. Adelante. ¡Gracias! Merecida victoria y bonita convivencia por parte del grupo Flans. Gracias por permitirnos jugar con su música. Y ustedes no se vayan, regresen con nosotros a la imagen de X-E-Tú. Mañana viajando con X-E-Tú nos trae el personal estilo de Ricky Luis. Tengo un mes sin dinero para el reventón. Paso un mes ¡Me alimentó por tu amor! Sin duda, gratos recuerdos de toda una época de gloria donde los grupos juveniles y grandes valores que hoy forman parte de la historia de la televisión nos regalaron grandes momentos, momentos revividos. Aquí, en Recordando X-E-Tú. 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 ¡Gracias!